Hola a todos, soy Don PJC y esto es Rome 2 Total War y estamos aquí en la campaña de Por la Gloria de Espárrago, digo de Esparta 2 Y se me ha ido la olla gente, se me ha ido la olla, lo siento En el capítulo anterior intentamos pillar a Polonia que era de Epiro y finalmente pues no pudimos Pero sí que ayudamos a los Ardiaeos a conquistarla y los ayudamos bastante bien derrotando algunas unidades muy potentes como su general O como por ejemplo mermando bastante a sus levas o a sus picas más bien Ahora mi general con 8 unidades ha sobrevivido a ese encuentro, puto amo, solo hay que decir eso Y ha reclutado pues aquí a unas chicas con arco que van a ser la clave y a estos dos tíos que tienen también picas Así que vamos a darle picas también a estos tíos Bien, con este ejército deberíamos ganar y adentrarnos Además tenemos que aprovechar el turno para ir rápido porque si no se van a restaurar y no, 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 o sea no ¿Vale? Y prácticamente ya está, aquí tenemos el ejército este grande y potente que hemos perdido varias unidades Ahora que lo veo y que me doy cuenta que nos quitaron dos unidades así por la cara cuando nos enfrentamos Bueno, cuando la máquina se enfrentó contra Atenas y eso una putadilla Pero bueno, es prácticamente lo que hay, son cosas que pasan Bien, podemos mejorar lo de las lanzas y tal o podemos por ejemplo mejorar todas las tal, 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 tal Vale, creo que mejor voy a mejorar esto que esto otro, aunque sea menor me interesa un poquito más Bien, aquí tenemos unas cuantas cosas que construir Una de ellas va a ser un foro público y otra de ellas va a ser un terreno consagrado Muy bien Y no tengo dinero para algo más, ¿no? Para nada, nada, nada más Vale, pues es lo que hay Bien, por otra parte, aquí en esta zona que tenemos Tenemos para pillar esto, que de momento no sería lo suyo Y esto otro ¿Dónde está? Ah, vale, ya lo tenemos, genial Tenemos que pillar esto otro Que por cierto ya podemos estudiar esa tecnología Así que cinco turnos, gente, para poderla estudiar completamente Esto está sin riesgo y tenemos aquí a Selene Una joven y hermosísima Etaíra Etaíra ha muerto a pedre... Ah, Etaíra es como... no sé, en algún sitio, ¿no? Ha muerto a pedreada a manos de unas mujeres locas, no, locales Que envidiaban su belleza y su gran talento Castigar a las mujeres, hacer ex voto a Afrodita No, 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 castigar a las mujeres, ¿no? O sea, a esas mujeres, pero que se refiera, ¿no? No creo que se refiera a las mujeres en general No tendría nada de sentido Pero bueno, las castigamos, pero fuertemente En más, deberíamos matarlas Porque gente así no debe vivir, gente Eso es lo que yo opino, claro Pues ya está Ya está, aquí podemos hacer algo Sí, pero no voy a hacer nada Así que, mira, tres mil y pico de dinero que pillamos Eso es gracias a que no estamos... A que este ejército ya no es tan grande Y que este tampoco es tan grande Y por eso, pues no tenemos que pagar tanto dinero En mantener esos dichos ejércitos, ¿no? Con lo cual eso está bien Pero bueno, me gusta tener grandes ejércitos Para poder avanzar A ver si salimos de la región de Grecia Técnicamente hay... Y de Macedonia A ver si... Una silla maldita Vale, Epiro se enfrenta a nosotros Me da hasta un poco de miedo Él... Ah, mira, ya tengo mis unidades aquí perfectamente Increíble, porque las tengo perfectas No debería, ¿no? Deberían estar muy desgastadas, ¿no? Que yo sepa ¿O cómo va esto? O es que si las perdemos completamente... Ah... Si las perdemos completamente Igual vuelve Vale, algo me dice que voy a perder estos hoplitas espartanos Pero bueno Espero que no, gente Espero que no Porque no tengo ganas de hacer este truño de batalla Pero bueno, si los perdemos tampoco pasa nada Venga, menos mantenimiento de ejército Y ya está Vale, no los hemos perdido Genial Estos han luchado un poquito Estos no Es que no tenían nada Adiós, Epiro Vale Hola, Epiro ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Eh... Pregunto esto Donde sale todo esto El ejército de guarnición Contra el terror de Ares Ah, amigo mío Que el terror de Ares Ha huido Del aserio Allí al sitio S Y ha venido aquí a Larisa Vamos, vale Pues lo vamos a hacer Así Rápido Que vale, gente Porque no tengo muchas ganas De enfrentarme A ese ejército La verdad se ha dicha La verdad se ha dicha Tenemos proyectil A ver Es un buen ejército Que la máquina me dé aquí Que como que ganamos Pues me alegra bastante Porque es un ejército Bastante considerable Vale Causamos un poquito de daño Nos cargamos a varios O sea que está genial Y fuera Pues mira Voy a aprovechar el bug Gente Aprovecho el bug De que aquí la máquina Me lo ha dado por bueno Igual que antes me quitó unidades Ahora me la ha dado A ver Esto es que dices Se te ha unido Pero como que ¿Eh? He aceptado Sin más Es que no Estaba bugueado Gente Estaba eso bugueado Seguro Y ahora estamos en guerra Contra otros más Porque sí Somos unos cracks Y yo le doy Así a todo También Eso es de De ser un crack Pues no Eso de ser un croqueta Incrementar rango Pues vamos a ello Vamos a incrementar el ranguillo Y aquí La cólera Oh no tío Población enfadada Durante dos turnos Me dan dos Menos dos Es que tío En serio La cólera de Afrodita Porque las mujeres Fueron juzgadas públicamente Si bien ello pareció Con placer a Afrodita No se puede decir Lo mismo De su respectiva familia Claro Ojo por ojo Y te sacaran los dientes ¿No? ¿No era algo así? Y te quedará ciego Vale pues Pues es lo que Ay tío Si no están a gusto Que se jodan Ya está Ay no La familia Pobrecito A ver Si tu hijo ha hecho Algo que está mal Y que se merece la muerte Te jodes Punto Te puede doler un montón Pero tienes que aceptarlo Es así O sea no hay más Como veis Estos tíos Se están cada vez poniendo peor Así que volverán a atacar Y no habrá ningún problema Aquí tenemos ya Estos pedazos de unidades Que no llegamos Me cago en todo No sé por qué no llegamos Pero que vamos a ir para allá Lógicamente Así que nada Estas unidades Están como nuevas En fin En fin será fin Y estas unidades Como están Están también como nuevas Tío Pues me cago en todo Me cago en todo Lo que hable Vale Tenemos cuatro mil de dinero Eso está muy bien Me llaman orgullos de satisfacción Que tengamos tanto dinerito Vale Tenemos que ahorrar para esto Que me interesa Y cuesta mil Tenemos que pillar esto ya Aunque no sé si me interesa Porque estamos en menos dos Pero bueno Lo voy a pillar Esto no Eso no Eso sí Eso no Esto podríamos cambiarlo A esto otro Pero cuesta demasiado Como para cambiarlo Y me ganas Y Y que Y esta parte Que pues esta parte Lo mismo También quiero pillar esto Y esto quiero pillar Pues A ver que pillo Vamos a pillar Vamos a pillar Una de estas Y una de estas Y aquí el orden público Va a estar estupendamente Gente Aquí vamos a pillar Minas Y Sí Aquí vamos a pillar Minas Y vamos a pillar También un poquito De comida Vale Esas dos cosas Es mi objetivo A pillar ahí En Apolonia Y bueno Pues ya estaría todo O sea Podríamos Extendernos un poquito Más Epidamnos Delminio Y Iadera Puff Que están aquí En esta parte Si no me equivoco Esta es una A ver Delminio Iadera Exacto Están ahí Muy Muy cerquita del mar Y luego los otros Están aquí Pulpo Deba Navisos Odesos Odesos Y Antella Estas cuatro regiones Me molan más Pero aún así Me da un poco De miedo Es que la verdad Que Esparta Está aquí en una zona Un poco Un poco Ñe También me gustaría Hacer una cosa Que no sé si lo hice o no Pero es irme a Brundisium Creo que lo voy a hacer Gente Voy a irme con un ejército Espartano Que va a ser este Me voy a ir para allá Y voy a reventar A saco a los romanos Que igual Se me va la olla Y eso Pero no sé Yo lo voy a intentar Y esto lo ponemos Ahí está Pues no queda otra Que finalizar el turno O sea No hay mucho más Que añadir A ver Esto lo tengo que poner Para aumentar Los alimentos Es así Por otra parte También lo que puedo hacer Es quitar un poquito Los impuestos Gano 500 Menos Pero también es verdad Que están un poquito Más felices Pero a quien le importa La felicidad ¿No? Cuando podemos ganar Más dinero Finalizamos un poquito Y ya Ya cambiaremos eso Y lo bajaremos O lo que sea De momento Si podemos estar así Unos 5 turnos Mejor que mejor Era lógico Que nos atacara De nuevo Porque no tienen Otra cosa que hacer Así que Venga Nos lo cargamos Por fin Y creo que Adiós A la facción Completamente Menos mal que en Larissa Tomé buenas Decisiones Tomé una muy buena Decisión en No mejoro Ah que son los Ardeaeos ahora Que cojones Colega Que cojones Vale pues Vamos a hacer La estrategia esa La de huir No 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 te vayas Para allá Para reventarlo No si se le va a unir Los mismos Joder En serio Tío Es que los flipo Pues vamos a lucharnos Aquí no se rinde Ni el tato Gente Y no tienen Mucho proyectil Así que se van a cagar Venga Vamos a por ellos Mi general Va a pillar un montón Vamos a tener Que abrir un montón Las líneas De los piqueros Vamos a pillar Un huevo Podríamos también Colocarnos en V Lo cual sería Bastante interesante No si encima Estamos En una ladera Pero hey Descendiente Genial Si es que la suerte No puede ir mejor Vale lo que yo decía Era ponernos en V Podríamos ponernos en V Así Algo así ¿Qué he hecho? Lo he agrupado ¿No? Sin más Vale yo lo que quería Era esto Magnesia ¿Qué cojones? Bueno pues Una cosa así Como magnesia O algo No entiendo nada No entiendo nada En fin Yo lo que decía Era colocar esto Colocar Estos Así Voy a colocarnos Una cosita Así Gente Ahí Espérate Que ahora No podemos Vale Una cosita Así Esto está Jodidísimo Esto está Jodidísimo Gente Pero esto está Esto está fatal Peña ¿Dónde vienen? Pues a esperar Pero como digo Vienen refuerzos enemigos Esto está Muy chungo Fijaos como mola A ver La estrategia Creo que está Más o menos bien ¿No? Está decente Es más Que cojones Vamos a irnos Más para atrás Peña Vamos a irnos Más para atrás Vamos a ser Un poquillo más Inteligentes Dentro que cabe Si es que se puede Llamar así Porque tampoco sé Si sería la palabra Idónea Pero bueno Vale Vale Ahora mismo Aquí Vamos a quedarnos Así Más o menos Y ya está Vale O sea Ahora mismo Así está bien ¿Dónde están Los enemigos? Estoy a ver si vienen Porque estos son unos Pringados que flipan Que igual no veo Por el pequeño Angulillo que hay Y a lo mejor No veo por eso Madre mía Que está lloviendo ¿No? Vaya chaparrón Gente Si vais a sobrevivir Si sobrevivimos No creo que sobrevivamos Al catarro luego Vale Por ahí están ya A ver Tenemos mucho Proyectil Tenemos 20 municiones Que no están nada mal Tenemos disparos Rápido Y todo el rollo Así que No jorobes Tío Y yo no Qué putada Tronco En serio Tío Qué asco Coño Qué asco Están atacando A nuestro general Qué asco Coño Eso ya sí Que este guarro Tío Eso ya sí Este guarro Pero Pero tela ¿Eh? Hemos descubierto Las unidades enemigas Ocultas No vamos a aguantar Esto se va a desmoronar Se han quedado ahí pilladas Pillados Mejor dicho Que no pueda hacer otra cosa Que atacar Al menos Agarrer los de levas De mierda A disparar Amigas Venga Venga Caen 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 Aquí Al menos Estamos parando Un huevo De unidades Es cierto Que estamos cayendo Un montón Pero al menos No se están colando Tanto Esto es épico No lo siento Tío Fijaos La línea Tan flipante Que tenemos Guau Chaval Guau Chaval Sí señor Estos son espartanos Y lo demás En donde Aguantamos No rompen Las líneas Normal Que no las rompan Porque están Hasta por detrás Pero A ver O sea A ojito Vamos a terminar De disparar A estos Más que nada Porque Si no puede Que vuelvan Y no quiero Que vuelvan Reventarnos Una más Fijaos Esto Completas Que llegan 78 Vámonos A por ellos Ahora Vale 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 Ojito Aquí Nos están Comiendo terreno Sí sí No me digas No me digas Que nos están Comiendo terreno Aquí estamos Perdiendo Estas unidades Una de nuestras Unidades Se está Huyendo Del campo De batalla He mantenido A estos Que son Más Simplemente Por eso Por el proyectil Que pueden Que pueden Causar Mucho Más Daño Mi general Tío Puto Amor Mi general También Una de nuestras Unidades Está Huyendo Del campo De batalla Mira como Luchan Esas Espartanas Guau Tío Ahí 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 Sí señor También Sabemos Mucho Mira Esa Mira Tú ¿Cómo Me la ha pillado A ver Coño Dale a la K Vale Acabamos De pillar Todas Unidades Aquí Queda El general Que bueno Los hombres Abandonan El campo De batalla Poco Ha podido Hacer Espectáculo Vergonzante Buah Tío El Rogelio No se Calla Ni Ni Fijaos Lo que Hemos Hecho Ojito Que poco Se Habla De 777 Muertes Chaval 777 Lo que han Matado 529 Mis arqueros De medias Con 150 Y el general 131 A ver Que sí Que hemos Hemos perdido A 600 Pero que hemos Matado 2000 Gente O sea Que está Genial Dentro Que cabe Está súper Bien Estos piqueros Son la clave Normal que Cuestan tanto También Mira Yo ni me Inmuto Fijaos Que seguimos Ojo Que seguimos Vivos Nos hemos cargado De sus unidades Nos hemos cargado Aquí a nadie Y aquí a uno Lamentable Pero Como no podemos Juvir más Pues Me cago en todo Una muerte noble Y tan noble Tío Pobre Antonio No me acuerdo Cómo se llamaba Pero Me cago en todo Me cago en todo Tío Y por qué Encima que ayudamos A estos mierdas Se van a cagar Tío Se van a cagar Tenemos que pillar Muchas más unidades Pero muchas más Ahora Nos sobra Un poquito De dinero Herido Timandra Tío ¿A quién Le hace daño A Timandra Tío Investigación Completada Erudición Genial Que dan tres turnos Personaje especial Ganar Notoriedad Infamia A ver Cómo está esto Tío Porque me cago En panini Tío Me cago en panini A ver Renegar de él Un miembro de nuestra familia Contraído Unas deudas Considerables A causa de sus acciones Sobre toda la Deuda A ver Bueno Pues si la Si la ha liado La ha liado Tendremos que Le sacaremos Del apuro Tío Total Un error Lo tiene cualquiera Pero como se repita Lo de cerero Lo de cerero Gente Vale Luego por aquí Que hacemos aquí Que hacemos aquí Tío Si es que necesitamos Un montonazo Unidades Estos están bien Y estos ojos Cuidados Porque vienen Para acá Me temo Vienen para aquí Seguro Vale Vamos a crear aquí A un general A un nuevo general Vamos a reclutar Fuerzas Y vamos a pillar A esto A este tío Es una pena Tío Es una pena Que Que hayamos pillado Tanto Pero bueno Vamos a pillar a estos Otra vez Que son Parece ser Que son la clave Pero ojo Con lo que cuestan También Vale Ojito Ojo Con lo que cuestan También Que 700 No un moco De pavo Así que antes Vamos a pensar Vamos a pillar A estas Que son Ya sabéis como son Las escaramuzadoras Gorgos Estas son Arqueras Gorgos Que son la clave Pues vamos a pillar Un montón Que cuesta Como 100 De mantenimiento Que me cago Pero valen la pena También un montón Así que de momento Compramos De menos a más Vale Estas están muy bien Así que fenomenal Luego Que compraremos Pues pillar Reclutaremos Mejor Porque comprar Como que no Reclutaremos Fijaos que aquí También hay Español Espartanas Vale Espartanas Espadachinas O como llamarlas No sé Y oplitas Espartanas También Que están ahí Ojo Ojo Están ahí a tope Que son peores Pero A ver También son Maparatillas Y podrían ir Perfectamente a la guerra Que cojones No hacemos Un Un equipo O sea No no Solo de mujeres Molaría también Un montón Las mujeres al poder Nos podíamos hacer Un ejército De mujeres Tú Qué pena Que no Que nuestro general No sea una mujer Tío Qué lástima Pero lo dicho O sea Podemos crearnos A esta tía Que tiene Lo que viene siendo El muro plita Pero claro Es que me interesa más El muro este De picas Tío Es que es la leche Vale Estos son 115 Y estas chicas Son 120 Madre mía Mantenerlas Lo que cuesta El mantenerlas También Luego están Estos tíos Que son también Muy buenos Pero Así Aunque no lo parece La verdad Estadísticamente Sí parece que son La leche y demás Pero luego En combate Pues como que No lo parecen tanto Y luego están Pues los Oplitas Espartanos De toda la vida Que también Moran un montón Y cuestan 110 110 130 Y por aquí 115 Pues Vamos A pillar Lo que vienen Siendo estos Vale No puedo Ahora mismo Así que ya lo pillaremos También tenemos que pillar Caballería Así que pillaré Caballería Y ya está Y aquí de momento Este ejército Se queda tal cual Aunque Podríamos intentar Los dos ejércitos Ir a por ellos ¿No? También sería muy interesante Pero bueno De momento Está bien como está Y esta parte También Tenemos que aguantar Tres turnos Y ya está Por este Otro lado También está todo bien Así que finalizamos Obtenemos unos Tres mil y pico Y trece Y esto está en Menos cuatro Bueno Está decayendo un poco Pero que espero Que en cuatro turnos Mejore Cuatro turnos Que queda Para los cuatro turnos Pero bueno Supongo que en el próximo capítulo Pero Je Además Este capítulo Va a durar un poquito menos Porque tengo menos gigas Así que espero Que no haya ningún combate De estos así Increíble Este laberno Porque tengo muy pocos gigas De grabación Así que Eso espero Normalmente Tengo un poquito más Pero como grabé Dos capítulos De hora y cinco Por ahí Pues claro No No estaba pensado Para eso Estaba pensado pues Para capítulos normales De cuarenta Cincuenta minutos ¿No? Un agente Se ha recuperado Ah vale Genial Timantra Se ha recuperado Anaxandres Nuestro héroe Y ojo Intimidar la posición Vamos a aceptarlo Porque si no Salimos perdiendo Eh Vamos a mejorar al héroe Que es la clave Que por cierto Nuestro héroe Debería largarse Uy Menos cuatro Orden público Vale Bueno Es lo que hay Nuestro héroe Debería largarse A esta zona Y Timantra Está por aquí Bien Tenemos que echar Un vistacito A ver donde están Hmm Así a priori Voy a pillar Estas unidades Voy a pillar También ¿Qué más pillo Tío? ¿Qué más pillo? ¿Pillo Oplitas? ¿Pillo uno de oplitas O pillo dos? ¿O no pillo ninguno? ¿Qué tan bien? Voy a pillar A estas soplitas Tú Que me molan Voy a hacer Un ejército De mujeres Mujeres al poder Una de aquí Luego voy a coger otra Dos de aquí Y luego tres de aquí Perfecto Y los tendríamos 120 Y esta 120 también Que cuestan un puñado Las chiquillas Pero bueno Veremos ¿Qué tal van? A ver Son peores Pero bueno Por los loles ¿No? ¿Cómo se suele decir? Aquí menos uno Mira Está mejorando Unos tres turnos Para pillar Lo que quiero Así que finalizamos Turnillo Diría yo ¿No? No hay mucho más Que añadir aquí Gente Porque aquí tampoco Podemos pillar unidades ¿No? No Igual voy con los dos ejército ¿Eh? ¿Qué cojones? Igual voy con los dos Aunque este solamente Tenga proyectil Dentro de lo que cabe Que tampoco tiene Solo proyectil Que tiene un general Y tiene dos unidades De De Espartanos No sé si son oplitas O espadachines Pero tienen dos unidades Y vamos a cargarnos A A los ardiaeos Del tirón Vamos a ir a por Apolonia Vamos a conquistar Apolonia Vamos a ver si podemos Hacer otro edicto Otro edicto Y Si lo podemos hacer Pues mejor que mejor Ok Está mejorado Voy a ver un poquito También la política A ver cómo está Riesgo cero Esto está al 78 Aquí podemos asegurar legalidad Y el demás Pero de momento No es interesante Al menos de momento Y Aquí como veis Vamos en aumento Si señor Vamos a irnos ya Para acá gente Vamos a ver también Cómo está esto Fijaos quién viene por aquí Fijaos Quién viene por aquí Sabotaje militar Del tirón Y vamos a reventarlo No podemos atacar Por poquito Sabotaje Conseguido Supongo que no podrán Acercarse mucho Así que me voy a quedar Por aquí A ver si no llegan Y podemos reclutar Pues a las unidades Que nos faltan Me la estoy jugando Mucho con las chicas Pero bueno Por todas las suscriptoras A este ejército Le falta Está claro Que le falta Un poco de caballería Un poquito más De otras cosas También Pero bueno Me voy a ir Para acá Gente Bueno Ahora mismo No es necesario Así que Para qué Me voy a ir Y ya está Menos 6 esto Enojito Menos 6 Menos 3 Bueno Este es el que peor está Y no pasa nada O sea Tampoco pasa nada Por aquí no hay ninguna flota Enemiga Que venga por nosotros Esto Aquí estamos perdiendo Un poquito de dinero Fijaos Estamos perdiendo Unos 450 Y aquí de momento Tampoco podemos hacer mucho Hasta el siguiente turno En el siguiente turno Ya podremos construir Biblioteca Que nos cuesta 1000 1100 Así que venga Si Tendremos dinero Para hacerlo ahí Hacerlo aquí también Y Hacerlo aquí Si Tendremos dinero Para ello Y no sé si para Reclutar una unidad Creo que también Porque nos sobrarían 800 ¿No? O 600 y pico 700 casi Finalizamos tu hormillo Y a reventar Gente A reventar A reventar Me duele la muñeca No sé por qué Yo tengo las muñecas Muy frágiles No puedo hacer Flexiones normales Tengo que hacerlas Con los puños O algo así Incluso Si hago pesas O lo que sea El simplemente Hecho de que Las muñecas No estén rígidas Completamente Y rectas Ya me las fastidió Pero totalmente Y eso Estamos hablando De 10 kilos No estamos hablando De 40 Ni nada 10-8 kilos Y se mejoró Van Han descubierto A nuestro agente Normal En vez que hacen Completar Por fin Personaje Especial Ganan Notoriedad Que pesado Con todo esto Tío Y aquí Podemos Comenzar A realizar Esto Otro O Podemos Intentar Hacer otra cosa Como Por ejemplo Esto Y esto Y esto Esto también Nos interesa Por lo del Odeón Así que vamos A intentarlo Hacer ya Porque luego Lo querremos Y diremos Ay mierda Ahora quedan 5 turnos No, no, no Lo vamos a empezar A hacer ya Esto está bien Personaje Por aquí Agenor Prosperidad A ver Nos he encontrado Que un cierto Esclavo Galo Está adquiriendo Ojo Pues venga A comprarlo Y esto nos dará Esto será la leche Amigos Este tío Que es Y esta peña Ah bueno Esta peña Es la que Los personajes Que puedo pillar Ok 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 Mola Muy bien Como veis No me han atacado Y nos queda un turno Que cojones Pues me he equivocado 3 Vale Pues me he quedado Con una de lancera Simplemente En fin Vamos a avanzar ya Este ejército Ya es imparable O eso espero XT Y este otro No creo que sea muy imparable Pero En fin Espero ganar a estos Pringados Eso si que espero Pero me da miedo A la vez Me da bastante Bastante Miedito Vale Voy a intentar Pillar Estas Tres unidades Yo creo que con eso Y un poquito de cabería Pues ya estaríamos bien Si nos dejan Claro Nos falta ahora 900 Para pillar Lo que fuimos Ahora nos falta Un montonazo de dinero Como es lógico Y normal Mira Sabéis que Que este tío Se va a ir Tranquilamente Y no va a pillar Ni reclutar Nada Este tío Desmovilizar No Lo que me gustaría Hacer Sería Echarlo para acá Pero ahora mismo Como que no Uh Ah no 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 Nada Nada Se me ha ido la olla Vale Pues vamos a irnos Vamos a volvernos Gente Vamos a volvernos Tranquilamente Y ya está Vale No pasa nada Vamos a ahorrarnos Esos 4.000 que tenemos Para crear otras cosas Y además así también tenemos Otras cosillas que hacer Vale Esto lo quiero Esto también lo quiero ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque esto es importante Peña Esto es importante Para Bueno Creo que la he liado Bastante al final Lo he hecho bastante mal Todo Pero Así soy yo Nos sobra 1.800 1.800 que podríamos Ir a por estos Pero No voy a gastar Esta vez Dinero en ello Tío Vamos a finalizar El primer turno Y ya está A ver A ver ¿Qué hacen estos tíos? Igual Intentan dar la vuelta Para ir a Larisa O igual Van a por Peña Los muy Flipados No sé Ya veremos Que hacen Igual nos atacan Que por mí Sería lo mejor Puesto que en el siguiente En el siguiente turno Voy a por Apolonia Por cierto Me quedan Nueve giras Me da compañero Trata de paz Los cojones Y más si no me das dinero Amigo Vale Fijaos donde ha salido El globo Ojo Porque se han Larga Es que Es que la IA aquí Es más inteligente Tío Ve que No vamos O sea Tenía que haber firmado La paz Para luego atacarle Gente Pero en fin Es lo que hay Team Andra Han descubierto La gente El galo de oro Tesoro Más 5.000 Pues Nos ha venido De lujo Esos 5.000 Ese galo de oro Es la Es la clave No me han dicho Venga A sufrir Me hubiese gustado Jugarla Pero obviamente Se han largado Todo Por sobrevivir Tío Todo por sobrevivir Tenemos una región Completa ya por fin Tenemos Macedonia La cual no podemos Controlar O colocar Un edicto provincial Lo cual me gustaría Bastante No está 500 Así que está guay Y tenemos que continuar Matando a Peña Voy a aprovechar El dinero que tengo Para Lo que ya estáis viendo Nos quedamos Con 5.000 Por aquí Apolonia Hay que mejorarlo todo Y nos va a costar También lo suyo Aquí esto Lo que me interesaría Sería esto Aquí me interesarían Unos campos Realmente Pero bueno Porque claro Es que estoy a 3 De comida Poco se habla De eso Poco se habla De eso Igual Debería pillar Esto Que da también Orden público Y alimentos Pero claro Venga Venga si Voy a pillar Santuario de Portidón Que da orden público Y alimentos Como digo Y luego Cuando aquí pueda Colocar algo Pues pondré más alimentos Yo que sé Que si no Que espero que sea Prontito Y ya está Y ya no hay más Y ya no hay más Aquí la siguiente mejora Sería esto Pero no me interesa Como digo Y la siguiente mejora De esto Si me interesa Que es la que estamos Haciendo Para que el orden público Sea todavía Más sano Y todo el rollo Así que nada Vamos a dirigirnos A esta parte Nos sobra un poquito De dinero Estaría bien Que nos sobrara más Y estoy pensando Si atacar A estos pringados O no Si gastarme El dinerito Que tengo O no gastármelo No No me lo voy a gastar No me lo voy a gastar Pues nada Yo creo que bastante bien Gente Vamos a ver un poquito Los objetivos Que tenemos por aquí Fijaos Que controla completamente Dos provincias Bien porque te pertenezcan O bien a través De estados clientelares Y me dan 2500 En el próximo turno Porque tengo dos Así que en el siguiente turno Me dan el objetivo cumplido Y me pondrán El siguiente objetivo Que quizás sea este O yo que se que será No No estos son los objetivos Bueno no se lo que me darán Pero me darán El segundo objetivo Y ya veremos Como es Hay que tener cuidado Con este ejército Que bueno Son chorras Vale Así que no creo Que nos gane Pero también hay que tener Cuidado con este No vaya a ser Que se vaya por otra parte Aunque también es un poco chorra Pero bueno Estos lanceros y demás Nos pueden ocasionar Algunos problemas Finalizamos el turno Y lo vamos a dejar Por aquí Gente Vamos a mejorar A este general Que lo ha hecho muy bien Y vamos a mejorarle Esto así a priori Y que más Y esto otro Y ya está Y ahora sí que sí Esto está en menos 25 Pero es normal Y esto está en menos 1 Lo cual no es normal Y quiero cambiar Para ello necesito esto Y 3000 Madre mía Poquito se habla De lo que cuesta gente 3000 Y además luego son Menos 3 de alimentos Pero bueno Es lo que hay De alimentos Como digo Va más o menos bien Ahora creo que Aumentarán los alimentos A 6 Pero A ver Los alimentos Se van gastando También conforme Vas pillando más unidades Así que llegará un momento En que no pueda Pillar más unidades Porque no tengo Suficiente alimentos O sea que tendré Que pillar más Zonas de alimentos Los ardeales Me ofrecen la paz Por 400 Han aceptado Pues me he llevado 900 Ahí por la cara Y se van a cagar Se cree que hemos Hecho la paz Y los cojones Vale Esto si me interesa Me dan 200 También Y ahora ganaremos Como 2500 Si no me equivoco Cuantas facciones Como digo Esta serie es larga O sea No esperéis Que termine este mes Ni el mes que viene No 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 Esta es una serie De estas típica De año Vale Terminará este año Para 2019 Igual se termina Poquito a poco Investigación completada Si señor Ahora ya Podemos terminar De mejorar La otra Vale Han descubierto Un agente Que ya no sé Misión completada Me dan 2500 Y tenemos otra nueva Vale Fijaos el dinero Que tenemos Y otra nueva Que no O sea Que conseguiremos 7000 Controla completamente Dos provincias Bien porque te pertenezcan O bien a través De estado Tal Ok Ah no 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 Lo que Lo que he conseguido Nos han dado 7000 Que cojones Vale Me han dado 7000 Ahora esta es la nueva Que es Mantén a 60 unidades En total Ok Autoridad indiscutible Que tenemos aquí Más 5 La probabilidad de éxito En acciones Ok Ah Dignatario No 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 me interesa No lo voy a hacer Vale Pues lo vamos a dejar aquí Gente Espero que os haya gustado Como siempre Vamos a ver un momentito Los objetivos Que tenemos ahora Que es Tiene un total De 10 unidades Del siguiente tipo Total Actual Tengo 2 Oplitas Espartanos Y me dan 2500 Así que si Haré más oplitas Espartanos Y ya está Y luego tenemos Otra ¿No? Que es esta Que nos dan 5000 ¿Vale? Pero de momento Tengo 32 O sea que nos falta Bastante ejército En fin Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más ver Adiós Y ya está